Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día lunes 13 de julio de 2020. Una semana cargada de datos en todas las latitudes. Comenzamos este lunes con un discurso del gobernador del Banco Finland, el señor Bailey, que puede mover a una libra estabilidad que no terminó tan alcista como se insinuaba en los primeros días de la semana anterior, pero que seguirá entre los días de la semana miércoles y jueves con tres anuncios importantes de los bancos centrales. Por un lado, el Banco de Japón en la mañana temprano del día miércoles, más tarde el Banco de Japón, el Banco de Canadá y el día jueves el Banco Central Europeo. No se esperan naturalmente cambios de tipo de interés, pero es interesante ver qué es lo que dirán los banqueros centrales en momentos en que están inyectando fuertes planes de estímulo a las economías para tratar de paliar la crisis sanitaria actual. Por otra parte, tenemos las ventas minoristas en Estados Unidos, un dato que ha ido fluctuando muy fuerte en los últimos meses y que está dando ahora, bueno, cifras récord, pero positivas. Por supuesto, paliando las que habían sido muy negativas entre los meses de abril y mayo. Y también datos de empleo en Australia. Como se ve, muy diversificada la agenda y con un dólar que aparece mixto en estas horas. Digamos que el euro fue y volvió. No cayó tanto como se esperaba, pero tampoco creció tanto como parecía durante algunos días de la semana pasada. Igual que la libra esterlina y el yen que comienzan a perfilarse al alza. Tanto el yen como el oro, otra vez en niveles alcistas o tendiendo al alza por lo menos. Y esto demuestra una búsqueda de refugio por parte de los inversores que están previendo dos circunstancias. Una, que la crisis se va a extender más de lo previsto. El virus se sigue expandiendo, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Y sigue batiendo récords de contagios en los últimos días. Y por otra parte, la ventaja que le está quitando el candidato opositor al presidente Trump, el CEO Biden, que es un peligro, por lo menos así lo perciben los mercados, para justamente sus actividades en los próximos años. Y esto está también generando, por lo menos, una prevención y una precaución a la hora de tomar posiciones alcistas. Así, hay mucho dinero que viene de los bancos centrales y que se inyectan los mercados y su alza a las acciones, pero las hace caer justamente estas dos circunstancias. De manera que tenemos una semana muy interesante, muy importante, por supuesto, con los bancos centrales en el medio. Y bueno, que tiene un panorama abierto, por lo menos en estos primeros días, con un dólar que veremos si logra salir a flote o se hunde un poco más de lo que lo hizo en la primera parte de la semana anterior. Una excelente jornada de operaciones para todos. Buen inicio de semana y nos vemos el martes.